¿Cuánto dura? Bienvenidos a Bitácora 52. ¿Cómo están, gente de Bitácora? Un jueves más. Estamos aquí en Conoce A. Y el día de hoy van a conocer a alguien que seguramente han visto recientemente mucho en todos los medios. No importa en qué parte de la República estén, o la han visto o han oído su nombre mencionar. Ella es Cristina Liceaga. Ella esta semana es trending topic, pues porque ella es la directora de escritoras mexicanas, como pueden ver ahí en pantalla. Y además, pues finalmente por ser la directora de escritoras mexicanas, también es la directora de la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas. Es decir, un llamado de ella convocó a 16 mujeres que quisieron sumarse y participar para crear la FENALEM. Yo soy una de ellas. Pero el día de hoy, pues, Cristina nos va a contar cómo empieza todo este sueño, cómo empieza esto que se ha ido concretando y qué tantas noticias y qué nos espera del 8 al 11 de diciembre en la FENALEM. Cristina, bienvenida a Habitacora 52. Gracias, Julia, por la invitación. ¿Cómo estás? Eres ya parte de la familia de escritoras mexicanas. Estamos haciendo muchas cosas juntas. Y, bueno, la FENALEM surge porque todos los años se hace una antología con 25 cuentos de escritoras mexicanas de toda la República. Se hace un concurso y de ahí salen las 25 ganadoras. Y este es el tercer año que se convoca. Los dos años anteriores habíamos presentado en la FIL Guadalajara. Y este año íbamos a presentar en la FIL Guadalajara. Pero, pues, se viene lo de la pandemia. La FIL se hace virtual, recortan los espacios. Y, pues, nosotras nos quedamos sin presentación. Entonces, yo ahí escribí mi pena en el muro de los lamentos de Facebook y creo que no acababa de escribir eso cuando ya empezaron a escribirme, ay, pues, si no nos quieren en la feria, vamos a hacer nuestra propia feria. Y así fue como empezó. O sea, de repente empezaron a juntarse varias mujeres. Nos empezamos a poner de acuerdo por Whats. Y después ya empezamos a hacer reuniones. Y, pues, nos unieron 16 personas. Bueno, 15 personas más yo. Y, pues, ya nos pusimos de acuerdo. Empezamos a hacer las reuniones virtuales vía Zoom. Y, pues, nada, se empezó a armar y fue muy rápido. Ahorita estaba viendo fechas porque estaba buscando unos datos en un Whats viejo y encontré que el 8 de noviembre, no, el 8 de octubre le escribí a Horacio Saavedra, que es nuestro editor de las antologías. Entonces le dije, oye, creo que nos van a dejar sin espacio en la film Guadalajara. Entonces debe haber sido el 9 o el 10 que nos dijeron que ya no teníamos espacio y que me puse ahí a lamentarme en Facebook. Entonces, pues, en menos de dos meses armamos todo esto. Y, pues, estoy súper agradecida con todas las que se unieron porque son mujeres de todo el país, de todas las edades que están colaborando desinteresadamente a armar esta FENALEM. Son cuatro días del 8 al 11 de diciembre. Empiezan con talleres y ya después se va presentando todos los géneros. Y, bueno, se dividió en cuatro zonas. Es un día para cada zona. Es la zona norte, la zona sur, la zona centro y la zona Bajío Occidente, que es donde estás tú. Y que, pues, también yo creo que nos puedes contar mucho de lo que va a pasar en tu zona. Y, como les decía, pues, va a haber, se empieza con un taller a las 11 de la mañana y ya después se empieza Cuento Infantil. Y ya seguimos con novela, con cuento, con ensayo, con poesía, etcétera. Con cuento para grandes, etcétera. Y, bueno, también vamos a tener música. Vamos a tener una presentación en lenguas originarias, que creo que esto es muy importante. También vamos a tener escritoras mexicanas que radican en el extranjero y que están escribiendo desde allá. Vamos a tener una presentación internacional de una antología con las escritoras mexicanas y españolas y presenta a la gran Rosa Montero, que eso así como que me súper emociona porque es así como que el toque súper internacional. Vamos a tener escritoras ya consolidadas, muy famosas, como Ana García Bergua, como Silvia Molina, como Sofía Segovia, como Mónica Castellanos, como Ethel Krause. Y vamos a tener a Chavas que empiezan, que es la primera vez que presentan un libro, etcétera. Entonces, pues, es un tema muy rico. Pues, una feria muy rica, con escrituras de todas las edades, de todos los géneros y de toda la república. Suena fenomenal. Pero cuéntanos un poco de, pues, cómo surgió esta iniciativa. Ya nos dices, nos pusimos de acuerdo. Sabes que estoy teniendo problemas de audio. A ver, ¿me escucha? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, te decía que nos cuentes un poco de, después de que platicamos, bueno, ahí en Facebook y que luego, pues, ya hicimos las reuniones. Finalmente, pues, la Fenalem se va a llevar del 8 al 11. Y ya mencionaste, va a haber la parte internacional y talleres. ¿Nos puedes contar un poco sobre estos talleres? ¿Cómo es que las personas pueden inscribirse? ¿Cuáles son estos talleres? ¿Por qué las personas le deberían de acudir a todos los eventos de la Fenalem? Pues, mira, los talleres están muy, muy padres. Son cuatro. Empezamos, ay, me vas a, se me fueron los nombres. Ayúdame, Julio, por favor. Bueno, el primer día es sobre mi comento, ¿no? Narración breve, ya. Exacto. Narración breve con. Narración breve. Ay, nombre. Ay, no me acuerdo. Me van a decir que cómo es que, bueno, tengo justificación. Pasé por una situación familiar bastante fea, bastante difícil. Y estuve un poco desconectada. Entonces, apenas así como que estoy viendo. Porque, pues, cabe mencionar que las coordinadoras de cada zona son las que consiguieron invitadas. Las que vieron los de los talleres, etcétera. Bueno, el primer día es mini cuento y minificción. Es para aprender así a escribir bien y rápido. Y el costo es muy accesible. Son 100 pesos, que es para todo público. El segundo día es una actividad infantil. Que ahí sí hay cupo limitado de 20 niños para niños entre 9 y, no, 8 y 11 años. Que se ve que también que va a estar increíble. Y ese cuesta 50 pesos. El cuarto, el tercer día es perderle el miedo a la escritura. Y eso sí lo imparte Carla Cejudo, que es una de nuestras organizadoras. Y también va a tener un costo de 50 pesos. Y luego está el tuyo, que es el cuarto día, con Julia, que es para niños y para adultos. Y jugar para 50, no, 100 pesos, ¿verdad? 100 pesos. El primero lo da Norma Frida. Norma Frida, sí. Yo me acuerdo que era algo de Frida, pero. Narración rápida y breve, Norma Frida. Y como bien dijiste, 50 pesos o 6 dólares. Si acaso nos vende fuera de la República Mexicana. El segundo, como dices, es para niños con un cupo para 20. Da Maris Disner, Cáscara de Mar, se llama el taller. Y 3 dólares o 50 pesos. Y el de Carla Cejudo, es el de Escritura Creativa. Ese es el taller del tercer día. Y el cuarto, jugar para narrar. Y ese es el mío. Entonces, sí, esos son los talleres. Por ahí en las redes es donde pueden encontrar cómo inscribirse, ¿cierto? Sí, y también si nos mandan un correo a escritorasmx.com y ahí les damos toda la información de a qué cuenta depositar. Me estaban diciendo que hay mucha gente en el extranjero que se quiere, que quiere formar parte de los talleres, pero que como depositaba. Entonces, ya tenemos también la opción de pagar por PayPal en dólares, 3 o 6 dólares. Estás, pues, no es nada. Y el Paypal es escritorasmx arroba gmail.com. Así que, muy pretexto. Estén en México o fuera de México, pueden participar en los talleres. El único que tiene cupo es el infantil, que es el de Cáscara de Mar, es el del día 2. Todos los demás están abiertos. Y lo que a mí me encanta mencionar siempre de estos talleres es que, pues, sí, la cuota además es simbólica, pero sabemos que a través de la pantalla, pues, no podemos saber quiénes están. Así que puede haber la abuelita, el tío, el primo, el nieto, el sobrino, el invitado, anexo, que nos oye dos cuadras después. Y, bueno, fue una sola cuota y están tomando el taller. Cristina. Exactamente. ¿Qué se busca con la FENALEM? ¿Por qué hacer esta feria? Ya dijiste, fue porque, pues, no hubo espacio en la FIL, pero ahora, hacia futuro, ¿qué sigue para la FENALEM? ¿Cómo crees que va a ser este recibimiento? ¿Por qué la importancia de que haya una feria solo de escritoras mexicanas? Pues, la FENALEM está muy acorde con los objetivos de escritoras mexicanas cuando fundé el proyecto. Pues, el objetivo era visibilizar a las mujeres que escriben porque, pues, se cree que nada más hay cinco escritoras en México, que son las que todo mundo conoce, pero, pues, hay muchas más y que nada más escriben sobre ciertos temas y de cierta forma, ¿no? Pero, pues, no, o sea, en esta aventura que he tenido con las escrituras mexicanas en los últimos tres años me he dado cuenta que hay mucho talento en toda la República, que se escribe de todos los temas, que ya le estamos entrando a todos los temas, que estamos dejando atrás ciertos paradigmas, por ejemplo, sobre la maternidad, que por muchos años se creyó que era como que el objetivo final de la mujer y que era todo de color de rosa y que ser mamá era de color de rosa. Y no es cierto. Es muy padre, a mí me encanta, pero, pues, sí, es difícil ser mamá. Y ya se está escribiendo sobre esto. Tenemos a Brenda Navarro con Casas Vacías, a Guadalupe Netel con La Hija Única, a Yasmina Barrera con su ensayo sobre el embarazo, etcétera. Tenemos autoras que escriben sobre narcotráfico, como las autoras del norte, como Fernanda Melchor, como tenemos también a Liliana Blum que escribe sobre temas bestiales. La verdad, así te quedas perpleja cuando la lees. Tenemos mujeres que escriben mucho sobre erotismo, pero lo hacen muy bien sin caer en estos lugares comunes. Acabo de terminar de leer un libro de Maritza Buendía que se llama Jugaré Contigo, que por cierto se va a presentar ahí también en la feria. Y es excelente porque es un erotismo muy, muy padre. También, bueno, se está hablando mucho y se está dando mucha voz a las escritoras de la comunidad LGBT y que también son muy buenas. Si vamos a tener representantes en la FENALEM, se me ocurre así, a bote pronto a Guillermina Zavala, que es una poeta maravillosa, aparte de que es una música maravillosa y entonces va a estar tocando música mientras sus compañeras de ella leen su obra. Y bueno, más que nada es eso, ¿no? O sea, hay mucho talento en la República, en los estados hay demasiado talento, pero que como que siempre se ha centralizado en la Ciudad de México y no volteamos a ver lo que hay en los estados. Y bueno, ahora que estuve el año pasado presentando la primera antología en todo México, me di cuenta del movimiento que hay, de cuántas escritoras hay, de qué bien organizadas están dentro de los estados, por ejemplo, en Chiapas, en Zacatecas, en Puebla, etcétera. Y pues necesitan una plataforma, un lugar para darse a conocer, para salir de los estados y que los conozcan en todo México. Y entonces pues espero que la FENALEM ayude a esto. Muy bien. Y a partir de la FENALEM, ¿crees que surjan pues nuevas convocatorias? Es decir, la antología pues es un concurso que mantienes cada año. Y la FENALEM, ¿crees que vaya a seguir más años? ¿Vas a extraer el resultado? No, pues la idea es que ya siga y que crezca y crezca y crezca y sobre todo que cuando acabe la pandemia pues que ya se haga presencial, ¿no? Es así como que mi sueño tener una edición de la FENALEM cada año en diferente estado y reunir a escritoras de todo México, pero sobre todo darle énfasis a las de ese estado, ¿no? Entonces pues algún día iremos a Guanajuato y te tocará ahí estar organizando en Guanajuato. Algún día seremos sede, ¿no? Bueno, esta idea está increíble, o sea una feria itinerante, imagínate qué maravilla. Cada año visitar un estado distinto de la república y además conocer ahí no solo a sus escritores, sino pues toda la cultura que cada estado ofrece. Entonces esa idea de una feria itinerante presencial es maravillosa. Ahora sí que síganse cuidando y esperemos que eso pronto llegue. Cristina, también destacabas, bueno ya hablaste un poco de la parte internacional, ¿nos puedes platicar un poco de esta otra pues reunión que va a haber de mujeres que escriben, pero en otros idiomas, idiomas originarios, por ejemplo? ¿Cómo va a ser esto? ¿Por qué es importante también que haya un espacio para esto? Pues mira, yo siempre he sido admiradora total de las lenguas originarias. Te soy sincera, antes de tener el proyecto de escrituras mexicanas no conocía, pero me acuerdo que en la FIL Guadalajara de hace dos o tres años, Cristina Rivera Garza estaba de moderadora en el Salón de la Poesía y presentó a Briseida Cuevas. O sea, yo me quedé impactada, me quedé boquiabierta, así, me encantó, me encantó, me encantó lo que hizo. Ay, ¿qué está haciendo? De repente me salió el antivirus en la pantalla. Ah, entonces te decía que realmente me fascinó lo que escribe esta Briseida y me volví su seguidora, que a partir de ahí empecé a buscar poesía y cuentos y todo en lenguas originarias, y pues me topé con mujeres maravillosas como Sol C, que va a estar también en la FENALEM, va a estar presentando su obra, y ella ganó un premio de la FILA en lenguas originarias el año pasado, y es maravillosa. Está, por ejemplo, Naria López, que es también una chica que escribe en una variante de zapoteco, que tiene unos cuentos para niños. Ay, me encanta, pero en serio que es súper, súper buena. Ay, pues hay muchísimas, ¿no?, escritoras en lenguas originarias, y a mí lo que más me llama la atención es que ellas se autotraducen, entonces escriben en su lengua originaria, y después ya se van a, bueno, traducen al español, y no sé cómo le hacen para no perder esa magia, y lo hacen también, y bueno, me imagino que si yo tuviera la oportunidad y el privilegio de hablar, no sé, en agua, altomayo o algo así, me encantaría, ¿no?, porque sobre todo, ¿sabes qué? que las lenguas originarias son muy melódicas, muy rítmicas, tienen como que esta, como que esta poesía en sí, y entonces, pues a mí me encanta, entonces para mí es un privilegio, y realmente estoy bien, bien contenta de que se vayan a hacer esta presentación en lenguas originarias. Es el, ahí tienes el programa, Julia, yo lo acabo de subir, espérame, ahorita te digo. Aquí lo tengo. Ese, ese, ese va a estar el día, ahorita. Es el 9. El, sí, el 9. El 9 de diciembre a las, turururu, turururu, a las 4 de la tarde, y van a estar Sol Semó, Liz Sainz, Isabel Pascual y Adriana López, y son representantes de lengua maya, lengua soque, lengua con jabal y lengua celtal. Ok. Entonces, bueno, ya saben, el 9 a las 4 de la tarde tienen una cita para conocer otros idiomas originarios, y va a haber 4 escritoras que en distintos idiomas van a estar compartiendo su poesía. Y como bien menciona Cristina, ya de por sí el lenguaje, la tonalidad es poética. Bueno, ahora veamos ya cuando se construye la poesía. Entonces, es una experiencia que no se pueden perder. Y, bueno, sobre el área internacional, hay dos, ¿cierto? Es una antología. ¿Nos puedes platicar un poco de estos dos eventos internacionales? Pues la antología que te digo que presenta Rosa Montero, que para mí es un privilegio, porque Rosa Montero yo creo que es una de las escritoras de habla hispana más conocidas, más importantes, aparte de que es excelente. Y, ah, yo tuve la oportunidad de conocerla hace como 3 años en la FIL Guadalajara, y no sabes qué divina persona. Entonces, así que te pone la firma del libro para Cristina, que es un sol, con cariño. Rosa Montero, no creo que así le pone a todo mundo, es súper, súper linda. Bueno, ahí ya llegamos gracias a una de nuestras colaboradoras, que es Maru San Martín y también Patti, que es también otra de las coordinadoras. Bueno, ellas tomaron un curso, ¿no? Me parece, vía internet con Rosa Montero, y al final se armó una antología con escritoras españolas y escritoras mexicanas. Y, bueno, pues el libro se va a presentar el 10, ¿verdad? El 10 me parece a las 12 del día, por la diferencia de horas. Algo así. Y, pues, la otra es, este, hay, la otra es el primer día que es una mesa. El 8, ajá. La otra es el 8, es a las 4 de la tarde. El 8 de diciembre a las 4 de la tarde es la mesa internacional, donde está Marta Batis, Marisol Vera, Carmen Ávila, Dolores y Antolina. Sí, esa es la internacional que tenemos a escritoras mexicanas radicadas en el extranjero. Tenemos en Canadá a Marta y a Antolina. En Europa, creo que en Francia, está Carmen Ávila. Y, bueno, a las otras, son chicas, la verdad no las he leído, pero las otras tres son maravillosas. Marta es una escritora ya que tiene una trayectoria bastante amplia. Ella vive en Canadá, escribe en inglés, en francés y en español. Da clases de literatura mexicana ya. Es una de las ganadoras de la tercera antología de cuento, con un cuento maravilloso que se llama Abrazo Dioso, que habla sobre la pandemia. Y, bueno, ha ganado muchísimos premios y no sé cuántos libros llevo publicados. Y, bueno, Antolina Ortiz, mis respetos, es una de las grandes, grandes escritoras que hay actualmente en México. Es excelente. Ella ganó también en la segunda antología de Cuento Corto. Ganó con un cuento. Y, aparte, el año pasado sacamos nuestro primer concurso de novela corta que este año, por la pandemia, no se pudo llevar a cabo. Y ella también lo ganó con una novela maravillosa que se llama Sedaraña, que habla sobre la Segunda Guerra Mundial. Y una chavita que sus abuelos, que son holandeses, la tienen que, pues, no vender, pero se la dan a los alemanes para protegerla a los nazis. Y a cambio de que ella teja la seda de las arañas para hacer paracaídas para los nazis. Entonces, es una novela realmente hermosa que fue finalista del premio Rómulo Gallegos este año. Y, bueno, también tiene otros trabajos como Tres Silencios. Ella escribe muy, muy bien y creo que tiene que ser más conocida. Y a Carmen Ávila también es muy buena. Ella escribe sobre viajes, sobre ensayo, cuentos. Está en Francia y, la verdad, también es excelente escritora. Y creo que también se tiene que dar a conocer más. OK. Ya tengo aquí el dato de la otra internacional. La otra internacional, la que mencionaste con Rosa Montero, y la antología se llama Labios Rojos, Chocolate y una Rosa, se presenta el 10 de diciembre a las 12 del día de México y a las 7 de la noche, pues, de España. Entonces, así va a estar. Ese es, como dices, un horario donde, pues, habría que, dependiendo de qué lado del océano estemos, o nos reunimos a las 12 o a las 7, el 10 de diciembre, para la antología Labios Rojos, Chocolate y una Rosa. Y ese es el otro evento internacional. Muy bien, Cristina. Y, pues, cuéntanos de escrituras mexicanas, la FENALEM, de esta organización, ¿qué es lo que más te ha gustado hasta ahora? ¿Cómo va la energía? Estamos ya listísimas todas para el martes empezar. ¿Qué recomendación le darías a la gente que nos está siguiendo? ¿Dónde pueden consultar toda la información que hemos dado? ¿Nos repiten las redes sociales, por favor? Pues, va muy bien. Están bien entusiasmadas. Como les decía, pues, yo pasé por una situación familiar bastante triste, bastante difícil. Me desconecté. Y, pues, afortunadamente, y es algo por lo que siempre les estaría agradecida, pues, el comité organizador sacó todo adelante esas dos semanas con las autoras, con la prensa. Nos están dando muchísimas entrevistas en tele, en radio, en medios, etcétera. No me imaginé que fuera a tener tanta repercusión. O sea, la verdad, dije, sí. Mandamos el boletín y nos van a pelar cuatro. O sea, no, la verdad. Estoy realmente admirada de lo que está pasando porque medios grandes como el Universal, como Milenio, como La Razón, como Capital 21, como Excelsior, como Imagen. Están pidiendo entrevistas, etcétera. Están publicando. Entonces, pues, ay, esperemos que todo salga muy bien. Lo estamos haciendo con todo el amor y con toda la dedicación del mundo. Y, bueno, pues, se va a poder seguir las transmisiones en vivo a través del Facebook de Escritoras Mexicanas. Y también después se va a subir al YouTube de Escritoras Mexicanas. En Twitter yo quiero estar transmitiendo, bueno, no transmitiendo, sino subiendo así que fotos y noticias de lo que va pasando. En la página de Escritoras.mx, bueno, ahí está toda la información, está el programa, está lo que va a pasar día por día, a lo de los talleres, se va a subir una notariaria. ¿Y qué más? Pues ahí los esperamos. Ahí es su espacio, es su lugar. Y creo que van a descubrir a muchas escritoras mexicanas. Porque sí, ¿no? Durante mucho tiempo, pues, nada más se leía a hombres, era bien difícil conseguir a mujeres. Y, pues, para que vean, son 100 escritoras. Entonces, yo creo que sí van a descubrir a buenas plumas y a buenos talentos. Ahora sí que para que no vuelva a pasar lo de que, pues, es que no había mujeres. Es que no estaba la agenda, no coincidía. Y no pueden encontrar cuando, pues, nosotras, como dices, en menos de dos meses juntamos a 100 y muchas más están en espera. Entonces, claro, hay mujeres escritoras por toda la República. Así que cualquier cosa que les digan es un pretexto, son ganas de no salir del círculo, son ganas de no abrirse a otros horizontes, de no buscar, no consultar, no tejer redes, ¿no? Hacia otros lugares. Entonces, pues, mil gracias, Cristina, por habernos acompañado en Bitácora 52. Y contarnos todo sobre la FENALEM, que es del 8 al 11 de diciembre. Pueden seguir esta Feria Nacional de Libro de Escritoras Mexicanas en las redes de escritoras mexicanas. Y seguramente muchas de nosotras estaremos dando retransmisión y muchos otros medios también estarán dando retransmisión. Así que no hay pretexto para no seguir esta experiencia literaria. Pues, no, pues, nada. Muchas gracias a ti por el espacio y, pues, ahí estaremos. Y hay conferencia de prensa el sábado, ¿verdad? Y puede estar la gente. Este sábado a las 7 de la noche, ¿cierto? Sí. Este sábado, o sea, pasado mañana, al sábado a las 7 de la noche, usted puede vivir la experiencia de una rueda de prensa. Está abierta al público, pero es una rueda de prensa donde estaremos ahora sí todas las organizadoras. Y, bueno, pues, estaremos ahí dando más detalles sobre la FENALEM. Así que si aún tienen dudas sobre la FENALEM, el sábado a las 7 de la noche las esperamos. En el Facebook de Escritoras Mexicanas. Exacto. Es por las redes de Escritoras Mexicanas. Así que sigan todas las redes. Están en Twitter, están en Facebook, están en Instagram y en su página web. Así que no hay pretexto para no seguir a Escritoras Mexicanas. Cristina Lisiaga, un placer haberte tenido en Bitácora 52. Mil gracias. Y, pues, seguimos en contacto. Gente de Bitácora 52, gracias. Te leo un comentario. Camellia Rocío nos manda una carita feliz con corazón. Gracias. Muchísimas gracias, Cris. Bye. Bye. Bye.